¡Hola Susagoles! ¡Qué alegría me da saludarlos! 7 años sin Brizuela Un lunes 23 de noviembre, 7 vueltas atrás del calendario, más o menos a esta hora Brizuela cerraba los ojos para quedarse mirando el partido de la eternidad Negro de piel y negro de alma, orgullosamente negro De los que salen de las barriadas populares De los que no se olvidan de la estufa querosena aunque ahora tengan calefacción central Viajero, conocedor, cursó la carrera de la gente y se recibió con abrazos de honores Después hizo varios posgrados y hasta una maestría en la tribuna de las pasiones No lo quisieron todos, nunca todos quisieron a todos Pero ningún Brizuela y Jode consiguió sonar más fuerte que el silo por la radio A Brizuela le encantaba venir a este estadio Lo ovacionaban, lo mataban, lo querían, lo escuchaban todos El estadio entero se paraba para oír lo que decía Brizuela Es cierto que algún partido tuvo que ir con dos canas porque algunos que eran unos cuantos Querían inmolarse por su camiseta como un piloto kamikaze por alá Pero dos días después se curaron de sus broncas y él pudo seguir sin que nadie lo cuidara Y seguro esos bardeadores lloraron cuando se enteraron por la radio que el maestro sería un maravilloso recuerdo Yo no lo conocí, no voy a hablar de su bonomía o de su ingratitud Solo una vez en la cancha de Chicago Era muy tarde y peligroso para que un pibe como yo y muy de pueblo Me tomara el 126 que me llevaba desde Mataderos a Luna Par Él me subió a su taxi, un taxi de 400, 500 pesos de hoy Que yo claramente no podía pagar Fue la única vez, pero lo escuché en mil transmisiones No era el mejor, ni el más lindo, ni el más bueno, ni el que mejor hablaba Era Brizuela Listo De esos distinguidos que la vida selecciona de su agenda y los hace especiales Entonces podía decir que algo venía y venía Como si se tratara de un truco de magia Era tierno con los pobres y duro con los poderosos Se peleaba con los que tenía plata Brizuela se peleaba con los que tenía plata Hablaba con Grondón y con el presidente de escuela Con el 10 de las palmas y con Maradona Diego lo trataba de usted Preguntó dónde estaba Volati Y Volati estaba justo ahí No fue nunca más lo mismo El relato y el comentario se quedaron sin encanto Ahora se hace lo que se puede Antes se podía hacer El tipo hablaba de vos Te invitaba a pensar Sus silencios eran conmovedores Defensor de Córdoba, de lo de acá Le ofrecía piña a los porteños Le dieron un Martín Fierro Y como era un Martín Fierro del interior Les dijo que no quería estatuillas de la B nacional Porque acá éramos tan importantes como los de Buenos Aires Defendió a los clubes Pero a los clubes de la gente Se le plantó a los empresarios Que querían administrar tus emociones Eso quería que fuera De la gente Y no todos pudieron entenderlo Quería que el fútbol siga siendo un juego Y no un negocio Que ganaras, empataras o pierdas Por una pelota que entró al ángulo o pasó cerca Pero no por el déficit o el superávit de un balance Hoy nuestros clubes Están en manos de los que le gustaba a Brizuela Belgrano con su plata va a agrandar el estadio En talleres los socios hablan En asambleas populares Y a Defagol lo elegiste vos Si pudiéramos tener a Racing un poquito mejor Hoy Brizuela tendría una sonrisa grande como el cielo Capaz que me esté escuchando Capaz que escucha la otra radio Capaz se hubiera embolado por alguna mala palabra que tiré esa vez Capaz ya me hubiera echado Capaz me hubiera renovado el contrato No lo sé Pero hoy la gente escucha los partidos por la radio No por mí, ni por los de la cabina de al lado Ni por los de la otra punta Escucha la radio por Brizuela Aunque te lo pasen en HD En Córdoba se pone mute y suena la radio Aunque no te banques al relator ni al comentarista Será que vas esperando que un día el cable del micrófono Llega hasta el cielo y Brizuela diga su último gran comentario Seguro le quedaron cosas por decir Pero seguro no se cayó ninguna Yo vi a todo este estadio Repleto en todas sus tribunas Desjargantado pidiendo que Brizuela lo diga por la radio Que esto es una hinchada Quizás ya no tenga que subir el volumen del aparato Quizás solo tengas que mirar al cielo Y si te fijás bien Seguro vas a distinguir su rostro Tiene auriculares Está en una cabina Mirando el fútbol Observando la gente Porque ya no habla Pero su voz se va a escuchar por siempre Nosotros por la radio Le pedimos a Brizuela que lo diga Por la radio Por la radio de la inmortalidad Juega Instituto Sea lo que Dios quiera Y Dios quiera que gane la Glo Estilo libre en la salida de Instituto A todo esto 21 minutos 0 a 0 El partido primer tiempo en el Monumental Moto Brava 110 Nevada Con crédito especial para jubilados 36 de 800 pesos O 24 de 990 en Gianna Motos Solo con un servicio Tu nombre y Carafe y Octavio Pinto Venga a Gianna Motos No se quede sin su moto Creció Santa Marina Creció Santa Marina En el juego Creció Santa Marina Y Tandil Buena onda la gente en la tribuna Buena onda Buena onda el público en las tribunas Buena onda No se nos quede Puede seguir Le decimos a Radio Ludoñe Que siga con el tase play La pelota cobró altura La terminó Reventón Encanta la gente en la tribuna La pelota cobró la estira Pique se pierde fuera de la cancha Hay saque de manos Que favorece al equipo Minasol Gran Expo Maquita Presentación de productos nuevos Y gran variedad de herramientas Este 14 de diciembre A las 14 horas en Casa Central Rivadavia 370 Gran Expo Maquita En Bergazio y Pastrone Hay faula en la mitad del terreno Yo una mujer te puso así El indio barrio nuevo ¿Cómo? Muy buena onda la gente Siempre lo vamos a decir por la radio Siempre lo vamos a decir Ataca Santa Marina por la derecha Vendrá el centro Demasiado largo Pique y se va Pique y se va Pique y se va Llegás Ahora llegás Ahora llegás Lleva Castillo sobre el lateral Se la saque de mano Arras de piso Esto nos cuenta el doctor Marcelo Cuesta ¡Suscríbete al canal!